Al principio del Evangelio El Evangelio más amplio es ayudar al necesitado Es amar la verdad y aborrecer el pecado Es estar en el mercado de calumetro necesitado Bendito Evangelio Bendito Evangelio Ven, ven, ven a mi vida Ven, 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 lléname Si tú vienes conmigo Yo nada temeré Ven, ven, ven a mi vida Ven, 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 lléname Si tú vienes conmigo Yo nada temeré ¿Cuántos estarían dispuestos a tener la mano Y a perjudicarse por el Maestro? A darle si no tuviera Y a visitarle si estuviera enfermo Pues hazlo con tu hermano Y con Jesucristo lo estarás haciendo ¿Eso lo dices tú? Y esto no lo digo yo Esto lo dices Evangelio Mateo 25, 40 Si tú quieres puedes leerlo A mí me está visitando Cuando visitas a un enfermo Bendito Evangelio Bendito Evangelio Ven, ven, ven a mi vida Ven, 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 lléname Si tú vienes conmigo Yo nada temeré Ven, 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 ven a mi vida Ven, 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 lléname Si tú vienes conmigo Yo nada temeré Un diverte picharela Un diverte camela De diñela Es un maniquismo Lo es de diñela Como ser el adachi Puchavillela Tu cangri de picharela De camela Tu cangri de garrosito Lo puchela Un diverte supido Yo nada temeré Ven a mi vida Villaname Si tú vienes conmigo Yo no temeré Antes de conocerte Que malvivega yo Pero a la que te tengo La gloria vivo yo Antes de conocerte Que malvivega yo Pero a la que te tengo La gloria vivo yo Ven, 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 ven Ven, 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 ven Ven a mi vida villaname, si tú tienes conmigo yo no temeré Antes de conocerte que mal vivía yo, pero ahora que te tengo la gloria vivo yo Antes de conocerte que mal vivía yo, pero ahora que te tengo la gloria vivo yo Como ser el arachipu y abuillelas, tu cangri de pichareles de gamelas Tu cangri de garrochito la puchela Un diverte picharela, un diverte camela, de diñela, supa, niñes, manuel, de diñez